Vamos a continuar programando nuestra aplicación y ahora lo que vamos a hacer, como ya os he dicho, vamos a programar nuestra clase para generar los códigos QR para los usuarios. Así que lo que vamos a hacer es, venimos a nuestro proyecto, vamos a cerrar esto que ya no necesitamos más, esta clase ya está lista, vamos a minimizar esto y vamos a, en nuestra carpeta QR Codes, vamos a crear un nuevo archivo, el cual lo vamos a llamar QR Code, porque vamos a crear una clase que se va a llamar así, vamos a ponerle QR Code, ok, y vamos a programar nuestra clase, vamos a crear algunos métodos, pero el primer método que quiero crear es el token como tal, así que vamos a crear un método, protectStaticFunction y a ese método vamos a ponerle generateToken y nos va a retornar pues el token que vamos a estar generando, vamos a generar el token con la función random bytes de PHP y aquí pues es importante, ya que la longitud que nosotros vamos a estar trabajando va a ser de 40, pero si ustedes quieren un token mucho más largo, aquí lo pueden poner, pueden poner un token de 255, un token de 512, no es recomendable ya que entre más largo sea el token, pues más se va a demorar la cámara o que va a ser por supuesto nuestro lector de código, se va a demorar más en procesar el token, en procesar el código y en comparar los códigos, así que yo he generado un token de 40 caracteres, es más que suficiente y lo que vamos a hacer es vamos a llamar la función bin2ex, ya que esto se genera en bytes y tenemos que pasarlo a hexadecimal, así que vamos a llamar simplemente la función bin2ex para convertir esos bytes en hexadecimales. Y eso es todo lo que necesitamos en esta función que nos va a retornar por supuesto el token que vamos a asignarle al usuario. Una vez iniciación ahora sí vamos a como tal a generar el token, perdón, va a generar la imagen del token, la imagen en código QR, así que para eso vamos a crear una función que va a ser pública, por supuesto, public static function y vamos a decirle generate token. Una vez tengamos esto, lo que vamos a hacer es pasarle un parámetro que va a ser el email del usuario, por default le vamos a dejar en null, ¿para qué ese parámetro? Porque nosotros al generar el token tenemos que guardar la imagen en el servidor, entonces, como el email va a ser único, va a ser como un índice, nosotros vamos a estar creando directorios con los emails de los usuarios y para crear el directorio necesitamos el email del usuario el cual se quiere conectar al sistema. Ahorita lo van a entender mucho mejor cuando empecemos a programar. Así que vamos a decir token es igual a self y vamos a llamar la función generate token. Una vez hecho esto, vamos a empezar a llamar como tal la librería que vamos a estar utilizando. Así que vamos a decirle renderer, así es como se va a llamar el objeto o la instancia del objeto que vamos a estar creando y vamos a decirle es igual a new, bacon, qrcode, renderer, image y la imagen la vamos a generar en png. Así que vamos a decirle png. Si quieren generarla en jpg o en otro formato, pues ponen aquí el formato. Les recomiendo que lean la documentación de bacon.qr. Seguimos, lo que vamos a hacer ahora es renderizar como tal el tamaño de la imagen. Así que vamos a decirle renderer y vamos a asignarle un alto. Así que vamos a decirle setHeight y vamos a decirle 256. Y ahora vamos con el width, el cual le vamos a asignar 256 también. Vamos a hacer una imagen totalmente cuadrada. Ok, esto es en píxeles. Si ustedes quieren hacer la imagen más grande lo pueden hacer sin ningún problema. Pero 256 por 256 es más que suficiente para nosotros. Ahora vamos a llamar, ya hemos como tal generado la imagen. Ya hemos dado que va a ser de tipo png y que va a tener una altura y una anchura determinada. Pero ahora tenemos que llamar el manejador de archivos de la librería. Así que vamos a decirle writer es igual. Y vamos a crear un nuevo objeto de bacon.qrcode. Writer. Y tenemos que pasarle, como tal, aquí. Tenemos que pasarle el objeto renderer. Así que se lo pasamos como parámetro. Y ahora lo que tenemos que hacer es dónde queremos guardar la imagen. Dónde queremos guardarla, en qué directorio. Para eso nos va a servir este email, este parámetro que estamos pasando. Así que lo que vamos a hacer es crear una nueva función. Vamos a crear una nueva función que es la que nos va, se va a encargar de tal manera de la parte de los archivos. Así que vamos a crear una función protected static function y vamos a decirle getFolder. Vamos a pasarle un nombre a esa carpeta. Y lo único que tenemos que hacer es decirle sí. Y vamos a llamar a una función de PHP nativa que se llama fileexits. Vamos a decirle que si no existe una carpeta. Y aquí lo que tenemos que pasarle es la ruta de esa carpeta. Así que la ruta de la carpeta, por supuesto, va a ser dentro de esta que se llama image.qr. Tenemos que bajar un nivel para entrar a pp, bajamos otro nivel para entrar como tal al directorio principal. Así que bajamos un nivel, bajamos otro nivel y ya estamos dentro de la carpeta principal. Ahora sí entramos dentro de image.qr. slash y vamos a concatenarle el nombre de la carpeta que queremos buscar. Que en este caso pues sería el nombre de la carpeta, va a ser el nombre del email del usuario. Si no existe esa carpeta, pues ¿qué hacemos? Pues la creamos con un comando, que seguramente ustedes lo han utilizado, en los distintos sistemas operativos, que es el comando mkdir, también funciona en PHP. Y lo que hacemos es simplemente copiar toda esta ruta. Entonces creamos una carpeta en esa ruta. Y retornamos la ruta donde está la carpeta. Y eso es todo lo que necesitamos en este método, en esta función. Y ya podemos ver acá. Ahorita van a entender cómo funciona esto. Y vamos a decirle folder. Es igual a self. Acuérdense que es una función estática para no tener que crear el objeto. Vamos a decirle getFolder. Que es la que acabamos de crear y necesita un nombre. Pues el nombre va a ser el email. Que le estamos pasando. Que va a ser el nombre de la carpeta. Y finalmente vamos a decirle writer. Y vamos a llamar la función writeFile. El cual requiere, primero que todo, del token. O de la información que queremos poner en el código. Esta es la información que queremos poner en el código QR. Después viene, como tal, la ruta donde queremos guardar el código. La ruta va a ser el folder. Y le vamos a concatenar, pues, por supuesto, el nombre del archivo. Que en este caso va a ser code.png. Acuérdense que la extensión que elegimos fue png. Y por último retornamos el token. Esto es lo que necesitamos hacer. Primero que todo, esto yo creo que ya quedó claro. Aquí es donde tal vez no quedó muy claro. Revisamos si la carpeta de ese usuario, de ese email, existe. Si no existe, pues la creamos y retornamos la ruta. Esa ruta va a ser donde se va a guardar el token. Entonces, llamando la función writeFile, lo que hacemos es. Como primer parámetro, pasamos qué es lo que queremos guardar en el código QR. Y como segundo parámetro, pasamos dónde queremos guardarla, en qué ruta. Y para eso, pues, utilizamos la ruta que ya teníamos anteriormente. Y retornamos por último el token. Eso es todo lo que hace esta función. Vamos a guardar y vamos a probar que esto esté funcionando como tal. Así que vamos a nuestro index.php. Vamos a comentar esto para que no se nos envíe el email. Y vamos a probar que nuestra clase QR, pues, esté funcionando apropiadamente. Para eso, lo que tenemos que hacer es simplemente, pues, crear un objeto, ¿sí? Un objeto del, o mejor no, porque estamos utilizando puros métodos estáticos. Simplemente llamar la función generateToken. Porque aquí, ok, aquí tenemos dos funciones. No me había fijado, dos funciones que se llaman igual. Así que, para no tener ningún inconveniente, a esta vamos a ponerle generateCode. Aquí, si no, vamos a tener un problema acá. Esta la vamos a dejar generateToken y esta generateCode. Ahora sí, venimos acá. Y lo que vamos a hacer es simplemente llamar esa función. Pero para eso necesitamos llamar esta clase. Así que vamos a hacer un require. app, que en este caso es distinta a la ruta, es qrcodes slash qrcode. Ok. Y venimos acá y vamos a probar la clase. Así que vamos a decirle qrcode. Y vamos a llamar la función generateCode. Y por supuesto, pues vamos a pasarle un email a donde queremos enviar, perdón, a donde queremos guardar, donde queremos guardar esa imagen. Así que simplemente vamos a decirle que quiero guardarla en una carpeta que se llame purocode. arroba gmail.com Y vamos a guardar este, vamos a, esto nos está generando, así que vamos a simplemente imprimir el token. Vamos a matar la página aquí para que no nos imprima el código html. Vamos a guardar y vamos a probar. Y vemos que ese directorio no existe, así que vamos a revisar. Vamos a revisar por qué, aunque aquí ya nos está generando el token. Pero el problema es que no encontró la ruta. Vamos a ver si nos creó acá. No nos creó la carpeta como tal. Vamos a ver en qué línea tenemos el error. Es la línea 103. Ok. Porque al parecer la ruta está mal. Vamos a ver la ruta. Bajamos dos niveles. Image.cr, vamos a ir mirando. Está bien. Purocodigo.com Email.com Code.png Aparece no creo la, en la línea 32, no se creó la carpeta, así que vamos a ir a la línea 32. Vamos a ver. Bajo un nivel. No nos está funcionando la ruta como tal. No nos está funcionando la ruta. ¿Por qué? Estamos llamando esto desde el archivo index. Así que, tendríamos que cambiar estas rutas. Simplemente quitando esto. Pero, más adelante vamos a necesitar cambiarlo. Así que vamos, de momento vamos a dejarlo así. Vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. Ahora sí, se nos generó el token. Y nos tendría que aparecer una carpeta aquí en Image.cr que se llama purocodigo.gmail.com Con el token para ese usuario que tiene el correo purocodigo.gmail.com Y todo lo que está guardado en esto, aquí en esta imagen, pues es simplemente esta cadena, este token. Si nosotros creamos otro token, vamos a dejar esto en un momento así. Para, por ejemplo, bart.s.com Guardamos. Cargamos. Venimos acá. Pues tenemos la carpeta del usuario, bart, con su código QR. Entonces, por cada usuario vamos a tener una carpeta de forma ordenada dentro de Image.cr. Cada usuario, como el correo es único, el correo no se puede repetir para los usuarios. Cada usuario va a tener su propia carpeta en el servidor, donde se va a ir guardando, pues, la imagen QR correspondiente. Vamos a dejar este tutorial hasta aquí. Ya ha sido bastante largo. Y en el próximo vamos, como tal, a enviar la imagen adjunta en el correo electrónico. Y vamos a empezar a programar, como tal, nuestra base de datos. Así que nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias. Gracias. Gracias.